Hola banda, ¿cómo están? Soy El Negro, este es El Negro Vlog, como se los había dicho en el short pasado, vamos a hacer una termofusión de tubo de PPR, ¿vale? Yo he visto videos anteriormente para poder saber cómo es que se hacía esto, no me dejaba muy satisfecho porque a base de prueba y error, me di cuenta que si lo haces de una manera incorrecta, se te taponean tus uniones, ya sea un copio, una te o un jodo, la que quieras poner, se taponea y eso impide que tengas un tubo de pérdida. Un tubo de agua en tu instalación hidráulica. En este video lo que voy a hacer es que te voy a mostrar las dos formas, de la manera correcta y de la manera errónea, para que ustedes puedan ver cómo es que queda. De igual manera, pues si ustedes ya han visto otro video, ya sabrán que se necesita una termofusora, en este caso yo ya la tengo aquí, es esta, la voy a colocar en este pedazo de madera para que no tenga ningún inconveniente con la masa de cristal y no se reviente. Ahora lo que necesitamos es, pues ustedes ya saben que trae aquí unos indicadores, el verde es que todavía está fría, el rojo es que sigue caliente o ya se encuentra caliente. Y para esto tengo, pues una te y un cople. Con la te lo vamos a hacer de la forma correcta y con el cople lo vamos a hacer de la manera errónea. Lo primero que voy a hacer es agarrar mis pinzas, bueno mis tijeras, como le quieran llamar, y vamos a cortar un tramo. En este caso no lo voy a medir porque es prácticamente una prueba. Voy a tomar un cacho y lo voy a cortar. Esta va a ser de la forma incorrecta. Lo que voy a hacer es agarrar mi cople y mi tubo, los voy a poner aquí. Y lo que voy a hacer es hacer presión. Cuando lo metan lo que deben de hacer es aplicar un poco de presión, darle unas pequeñas vueltas. Esto para que todo el material tenga contacto con los dados. Estos dados son unos dados de 20 milímetros. Y pues ya quedan, ¿no? Solamente es agarrar, lo sacas y pues lo metes. Cuando lo metes muy bruscamente y le das vueltas a tu material, lo que puedes ocasionar es que se tape tu entrada. Igual si lo presionas mucho, que no es de idea, se te taponea. ¿Vale? En este caso ya quedó unido. Pero, miren, les voy a mostrar. Aquí espero ser presa en la cámara. Esto quedó taponeado. Y esto, pues, no sirve, ¿va? O sea, ya el momento de que tú quieras abras tu llave, pues va a tener una obstrucción y el flujo de tu agua, pues, obvio, va a ser menor. Lo puedes componer con una broca, con algo, pero ese no es el punto, ¿no? El punto es de que te quede bien a la primera. Y, pues, ahora viene la parte 2. Como hacerlo de la manera correcta, voy a ocupar este mismo tubo, lo voy a cortar acá. Ahora tengo mi tubo, tengo mi té. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a colocar mi té acá y mi tubo de este lado. Igual vamos a aplicar fuerza para que se derrita el material. Vamos a cortar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo sacamos. Ambas piezas. Ya que está afuera, lo vamos a poner, pero no vamos a dar vuelta. Y lo vamos a apretar con un poco de delicadeza. No hasta que tope, porque si topa con el otro material, se cierra el tubo. Lo vamos a dejar así un poco. Y, pues, ya queda la termofusión. En este caso, como pueden ver, espero que les aprecie, pues, el tubo no está obstruido. Obstruido 100% de deslexión. Este lado sí está obstruido, este lado no. Por eso, ¿qué les digo? Que apliquen fuerza, pero no una fuerza desmedida. Porque al momento también de que tú le das vuelta, lo que haces es que el material es igual. Que se haga de vuelta, ¿no? ¿Entenderon? Y eso, así que se obtuvia. Les digo, lo pueden arreglar. Tal vez cuando sean partes pequeñas, pero en un tramo largo, ¿cómo le van a hacer? Si no hay brocas de más de 50 centímetros. Y, pues, van a batallar, ¿no? Se va a quedar obstruido, va a quedar todo. Y todo mal. Vale, vamos a cortar otro tramo. Y lo vamos a colocar de otro lado. De igual manera, voy a agarrar la T, la voy a colocar aquí y el tubo del otro lado. Igual aplicamos presión. No hagan que el tubo tope, porque eso también va a hacer que el material se aplaste. Y al momento de quererlo meter, pues va a ser más bronca, ¿no? Y, pues, igual, 5 segundos después, lo quitamos y lo metemos. Hay que meterlo solamente hasta donde se quemó el material, se quemó el material. Y ya, listo. Solamente es lo que tienes que hacer. Aquí ya queda libre todo. Como pueden ver. Y, pues, de este lado, les digo que prácticamente el material se fundió de más y quedó obstruido. Así es de la forma incorrecta en lo que lo deben de hacer. Bueno, no lo deben de hacer así. No le den vuelta el material. Esta es la forma correcta. Solamente apliquen un poco de fuerza. Metanlo. Y, listo. Así tendrán su termofusión. Es muy fácil, ya que tienes la técnica adecuada. La verdad, solamente es ensayar unas cuantas veces para que tengas esto. Igual, si tienes tu termofusora o quieres hacer un trabajo para alguien, esta es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Como pueden ver, yo desde aquí ya los puedo ver. Y así es como queda. Este video estuvo muy corto, chavos. Espero les haya gustado. Les sirva de mucho. Y ya saben, chavos, yo soy El Negro. Este fue El Negro Vlog. Compartan el video. Suscríbanse, denle like, déjenme comentarios. Igual, si quieren que hagamos una instalación más grande, pues, nada más déjenlo aquí abajo en los comentarios. Consiguinos el material. Y lo hacemos para que vean que no tiene cura este material, ¿vale? Así que, pues, nos vemos, chavos. Hasta luego. ¡Cámaras!